En Dios solamente está callada mi alma, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma, de Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, de Él solo viene mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho,